No está tan mal. Loca y confundida, pero dulce. ¿Y? ¿Y qué te detiene, Manny? Mi familia. ¿Podrías tenerla de nuevo, que no? No, Sid. No puedo. Ok, ok. Ya entendí, pero piénsalo. Si dejas pasar esta oportunidad, desaparecerá tu especie. Y eso es... ¡Eso es egoísta! Ese mamú tiene graves conflictos. Ya casi, ya casi lo tengo. ¿Necesitas ayuda? No, no, no. Solo estoy tomando un respiro. Te atoraste. Pues fíjate que no. Ok, vámonos. Ok, no puedo. Sí me atoré. ¿No crees que levantarlos así sería más sencillo? ¿Elly? No. 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 Sí. No.